La dirigencia PRDista, pues, elija a su candidato, Rubén. Pues esa es la información que tenemos para el Estado de México en cuanto al PRD. Y bueno, esperemos que esto se dé en tanta paz, Rubén, porque, bueno, hay mucho pique entre los dos precandidatos. Y bueno, obviamente, pues, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues Javier Salinas, pues no tan fácil va a querer se dé ese lugar a Juan Cepeda. Así que, pues, vamos a estar atentos a lo que suceda en el Estado de México. Rubén. Muchísimas gracias, Gabriel Hernández. Un fuerte abrazo. Te deseamos extraordinario y buen día. Y bueno, pues, tu reporte extraordinario. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana.